Me toca a mí. Cuatro a todos. Uno, dos, tres, cuatro. Te toca a ti. Me toca a mí? Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Me toca a mí. Te toca a ti. Uno, dos. Me toca a mí. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, cinco. Te toca a ti. Cuatro a todos. Te toca a ti. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tienes o no. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Escalado. Te toca a mí. Te toca a mí. Te toca a ti. Tres. Uno, dos, tres. Te toca a ti. Uno. 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 Te toca a ti. Uno. 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 ¡Suscríbete!